Los ojos de miel, escúchale papi Vamos a bailar Son los ojos de miel Y ser Sabroso Ya nos dejamos famoso, pupa Oye solero Suscríbete al ritmo de los barrios Te quiero mucho El pequeño Isaías Tirito, chato, poro Saludan el bueno famoso, huazú Ese puto loco ruso El sueño, el mulita, el famoso tiro mix Esa noche por visitar Cerrar siempre contigo la sombra papi Llegó la sombra papi Con la dobleza el moreno Son los violones, armonistas, genónimos, galeras La chinita, yunio, la hermosa, amarillones Son los amores, javi Son las cámaras, javi, se ve Y la sombra El tanque, la maestra y me Con la banda desde tres cruces Con el amor y de una linda mujer Son todos para toda la familia Cortés Seguimos hasta Martínez de la Torre Allá en Veracruz El puente de Mauricio Cortés Y se La sombra Arrayo El famoso, ramos Amor Betis Son las sombras Siempre 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 La sombra Eres la sombra de las mujeres Y... Amor Me llaman el tigre de Santa Julia La sombra La sombra Porque mi vieja es mi... Porque mi banda son puras viejas Y ser Y mis viejas son puras viejas Amor Están la dobleza La banda Momospa Y su chulo Tatuaje Ya han tocado Mi compadre Ya han tocado Mérida Romero Vargas Su señor Esfuega Chimpa Juego el héroe La banda La piedra Ocho Sagaderco Tranquilos Bonavista La banda La sombra Papi De corazón La sombra Amores Que bonito Tocan los tambores Eganeli Amores Que bonito Tocan los tambores Eganeli Escúchale La sombra El canoche Arrayano Con las presas Bananciales La banda La sombra De corazón La sombra La firma Del diablo Y sus tambores La sombra Vámonos Las cámaras Que graban Bonito Y no son chapulitas Corazón de cumbia La sombra Son una barra Canzación Barranca Salsera Con la banda Coloquita La bella La banda La sombra De corazón La sombra Con la nobleza La banda Momosa El supermanuel Se sacura La pegue Chino El 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 chino Solo los fieles Se suscriben Al ritmo De los barrios La sombra El grino Mi compadre Todos los rines Manantiales La hermosa Yure Con la banda Que se apelliza Cardera La sombra Acaricieron Puro famoso La verga Compadre La sombra La sombra Apúrate Eisset Puro vamos a la verga Compadre Amores Amores Gareli Amores Ya no tiene Ya no tiene Abrazos Es que se leen Son los ojos De miel Con los hijos De la quinta Patria Lepson La hermosa Chinita Hermana Samurai El taquen Tyson El lozo La gana Muñeco Son los jugadores De la nivel Patillas El caliente Metálicas De la popular Cromo 46 Poniendo el modo La banda Tres luces Juntan la banda Rera La hermosa Lexi Son las famosas Sonrisas El pecho Y todos Chau Ayer nos saque De mayor atro Siempre 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 La sombra El famoso Richa Santeinés Aguatefumbia Para las chicas De desilusión Siempre la sombra Papi De corazón Llegó la sombra De una linda Mujer Abrazos Para el vampiro Somó la espita M de la banda La sombra La sombra La banda Del momento Pinochito Dieguito Su jefe Chica Y todos Vineles De chavos Van la banda Melcaro Morelos Robulsiones En vigor La sombra Van la banda La barranca Salsera Siempre La sombra Papi Llegó La sombra Para los Pichos Crudos Que ni ganas Tienen de Champion Boca Mar Pero que tal La noche Pero que tal La noche Y se Abrazos No llévene Ya te suscribiste al ritmo de los barrios Mirado Mirado Y cae No llévene No llévene Gracias.